Somos racistas ¿Qué eres? No soy tú ¡Hola! 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 Aquí estamos de nuevo ¿Dale? ¿Dale? Parece una pelea de John Christian Oh, perdido, tendremos que rehacerlo Vale, ahora sí, sí Una, dos, tres, empieza vídeo ¡Aquí estamos! Sí, este es el canal de Warky ¿Podéis ver un vídeo? Esto es una mierda Esto es una mierda Es que no tiene volumen No me motivo Dale volumen Warky Dale volumen No me motivo Bueno, tampoco porque si no destruimos los muros de esta casa Dale volumen Vale, vale Eh, nuestro cantante está ahí Que no se te ve ven un poco acá ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡No hay nada! ¡Ahí no 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 hay nada! ¡Suscríbete al canal!